¿Qué pasó mi niño o mi niña? Bueno raza, nos encontramos en este mercado que está posicionado muy cerca de Costa Rica Muy cerca de donde vivía un personaje que ustedes conocen muy claramente Este personaje pues trepa árboles, come bananas No les quiero spoilear más En el tianguis de los chinos Un tianguis al que pues esta persona vino durante muchas veces a comprarse varias vestimentas Para varias ocasiones que seguramente vivió en su emocionante vida Bueno sin más preámbulo les voy a explicar primero de qué trata este formato Este nuevo formato que estamos implementando El primero si no lo has visto ve a verlo El Pietro Flow me puso un gran outfit la verdad Es como mi perro La dinámica de este formato es básicamente yo tengo un invitado Viene, elige un outfit y yo lo pago Esto nada más como que para renovar mi closet Esa es la primera Y dos para ver cuál es el style que maneja cada invitado de esta sección Bueno pues entonces dicho y repetidos esos datos Vamos a traer al invitado Al invitado que se encuentra por acá Venimos a uno ¿A Mr. Rendspan? No, no, tú lo traes a nosotros Sí, pues yo lo traigo a ustedes porque pues para la gente que no sabe Bueno, ya le dijiste que era tu selva Marino, el video bien Me huele pura payasada Mira, voy a grabar un video 24 horas sin decirle chango al Jesús Humberto 24 horas diciéndome nomás por mi nombre ¿Nomás este Jesús Humberto? Ni chai, ni chango, ni simio ¿Qué es Humberto? Bueno niño, venimos a Humberto un outfit gallo Aquí venimos a uno de los lugares donde yo solía venir Donde solía venir, así me compraba un cambiecito aquí Y pues no sé si tú quieres que te... Tú tienes plena libertad De vestirte como... Sí, como tú pienses que yo me debería vestirte La idea es dar un rondín, ahorita volvemos Te doy dinero y te vas a comprar Te les decía lo que te iba a decir Vamos entonces, comenzar esta travesía Dame compa chai Estamos encontrando aquí las pantuflas Las pantuflas, yo nunca he comido esto Bueno, sí la he comido ¿Cómo es esta ya? Mordida wey ¿Para mordida wey? No, pero... Hay personas que también lo... Como por ejemplo, con carnita adentro Torta, mollete Con frijol, va Y un cocón bien helado De regreso, de regreso no va a dar Señora, la van a mirar millones de personas Si ven a la señora que vende pan, cómbrale pan Ya ven que es de internet Cualquier persona Mira, yo no creo que esta calidad de pan Esa es mi negocio y de esto digo yo Ah, sí Panecitos ¿Usted los hace? No creo que me puede dejar poquitos Pero me voy a quitarme Ya está Mira, esta calidad de pan no es... Yo creo que necesite mucha promoción Porque la ventana Se mira muy bien Mira, muy antojable Y huele así, muy rico No, ya, ya Pero bueno Si mira a la señora que está en el pan aquí Para un pastelito Para un pastelito Mira esto ¿Esto, Chango? Yyyy Ya perdió Ya perdió Ya vengo, Chango Ya perdiste, Verdi Mira Ya cayó un cliente Cayó un cliente Por una equivocación Niño ¿También incluye bolter? Pues no sé Porque te alcance yo creo Te hago como mil bolas Mira, mira Chai, 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 chai Mira Mira Cheee ¿Cómo te quedan? Unas trocitas de esta pan Me agrada Pero con dibujos animados No te agradarían más Pero no te quedan Esas, güey Debe haber Debe haber Bueno Aquí nos encontramos ya Por las primeras prendas ¿Qué? Después, sí Pero te da falta Por más de ver, padre Y quiere decir Que le agradó Un calzuchito de aquí Eh, le estamos viendo A la foto Posiblemente Si le vamos a comprar En alguna Es un descuido Es un descuido ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Damos otra vuelta? Dale, dale, dale Dale Oye, niño Aquí vamos a entrar Ya a este local De rocifera Estoy mirando Los suéteres Están chilos A veces me agradan Pero también estoy viendo Esto, güey Veo que Ya has visto Compradilita esta de ti Y... Y esto que puede ser También una de estos Yankee ¿Cómo tiene esta, viejón? Esta, la roja ¿2.50? A ver Yo no meto uña aquí Tuya original Aquí nada, aparente Todo bien Puro, puro Puro de la tienda Importado Hasta culiacán Aquí tenemos opciones, padrino Aquí también pantaloncito Mira Aquí tenemos de todo ¿Cómo te caería un pantaloncito en este? Yo, 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 yo No vuelvo a decir nada Es que la neta No, está en un estilo chilo Este es de Santa Fe clano No sé si es de Perón Jajaja Estaría bien Estaría bien el perro Estaría bien el perro Ah, lo bien prendido La Toyota Ah, no Eeeh Eeeh Guay, chira Aquí hay un vergal de pantalones, padrino Pregúntale talla, güey ¿Qué talla eres de pantalón? Soy talla 32 ¿Tubado o...? Sí, tubado, tranquilo Pero tranquilo Eh, pero aquí no se lo puede medir, herman Sí, güey, aquí en el carro se lo puede medir Ah, ¿sí? Ah, tarea el perro Mira eso que les para grabar El perro es bien El primero es muy bueno Y creo que sí, que sí es Todo menos así es tu estilaje Mira, este, mira Este padre es una... Mira, mira Eeeh Ese me agrada estar para mí Yes Jajaja Vamos a echar otra vuelta, viejo Vamos a seguir viendo Para YouTube Vamos a darle, vamos a darle Ahorita estamos grabando para él Se llama El Niño Show Simón Niño Niño Está ahí en La Flavada ¿Cómo está? ¡Eso! Jajaja Bueno, aquí llegamos Pues es un puesto similar al otro padrino Pero pues la neta Pues sí trae diferentes modelos Pacha, padrino, gran Este me agrada estar para mí, oye Mánchate, mánchate Eeeh, hijo de niño, güey ¿Te gusta? Para que se marque Este no te va a gustar Que ahora hay bien Vamos a ir que la llena Es algo así como tú Eeeh Mira, guacha, guacha, guacha ¿Qué es Braulín? ¿Y yo? ¿Otro ya? Mira Yo no puedo decir nada No, nada Él tiene que escoger todo Ya, güey, me gusta, me gusta Yo es Starlin Braulín Esa es la calaverona, esta perra, güey Vamos, vamos, quiero beber más, es que vamos comenzando Dale, dale, dale Vamos empezando Gente, el chaval anda muy nostálgico Anda platicando aquí, dice Aquí compraba los pantalones Y yo, guacha, guaycita Cuenta Son pantalones muy baratos Nos encontramos en un lugar donde me tocó comprar varios pantalones, padrino Sí, sí, sí O sea, compraba estos pantalones más para la chamba, pues Son usados, pero yo estoy viendo que hay, que hay Hay calité Hay calité Hay calité Mira, tenemos Lucky Brand que es de Los Ángeles de California, ¿no? Guacha, padrino Tenemos Levis Llegaste en mi bandona Original Tenemos varias marcas, Tommy Hilfiger Pues no sé, hay que ver, padrino Y pues, pues, pues Opo, tú, aviéntate un tanque Y puede ser Y puede ser un pantaloncito Pero mira, pero nomás te voy a decir que mires toda la tienda, chay ¿Eh? ¿Eh? A ver Starlin A ver, a ver Pero te quiero decir que es ropuzada, eh, pues ¿Eh? 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 Estoy haciendo que es ropuzada y se mira bien clean, pues, todavía Si, 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 unas dos puestas tendrá Gente que no hablas, pues, pone una vez dos, güey Me agradaría Me agradaría ¿Cuánto es el presupuesto que me vas a dar? Yo pienso como un mil dólares, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que más alcanza con unos dos outfits Es que la tán que les voy a ver, le di, le di, tarjeta, pues No va a hacer nada que va a alcanzar como para dos outfits, con mil pesos Sí, genial No sé No puede quedar la ventana ¿Eh, güey? ¿Están viendo los chocitos estos, eh? Como estos estilados Me agrada, pero bueno, hay que darle para adelante, ¿no? Estuvimos buscando A la verga Qué putazo me dijo Hay una propuesta aquí de Chay ¿Te podría poner un accesorio por aquí por tu bello rostro? Tú sabrás, las decisiones tuyas, padre Como pueden ver, guachén Grabele para mí, ¿eh? Ahí están los accesorios, mira ¡Parecitos! Ya tengo una que otra prenda vista, niño, güey ¿Ah, sí? Sí, ya tengo una que otra prenda vista Bueno, vamos a finalizar entonces el tianguis Ah, no, pues... Ah, sí, sí, sí A ver qué da Ramos, sale Al frillito, nada Yo no traigo, pero tú vas a elegir el outfit Te reitero, güey Yo no quiero meter cuchara aquí, güey Tú vas a elegir el pedo ¿Te explico? Eh, le manito de alucero Esto no se me hace que esté niño, güey No, este es pura, aquí como de polo, pues ¿Aquí en el otro santo era? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, fe! ¡Culón, culi! Ah, no, esto tampoco era Yo me he comprado antes de estas playeronas, padre A ver ¡Presón, presón, presón! ¿Esta Calvin era? ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerda, recuerda, recuerda ¡Wow! Bueno gente, entonces estamos ya al final del tianguis Hicimos el recorrido Supongo que el Chample ya tiene una idea Sí, 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 ya, ya tengo ahí visto Como te dije ahorita hace rato Ya tengo ahí algo más o menos A ver qué es, gallo Ok, mira, aquí tengo el presupuesto 800 bolas Me dijiste que está chido Este, si falta más, hablamos Siento que sí es muy buen presupuesto 800 pesos Y creo que sí va a salir algo bien Es lo que veo para el camino ¿De acuerdo? Entonces, vamos con eso A ver qué elige su compa, chay Bueno amigos, ya me vine solo Ahora sí, a escoger este outfit para el niño Por acá tengo el presupuesto que son ¿Qué? ¿Cuánto fue? 800 pesos Creo que vamos a encontrar algo bien Solamente nos hace falta, creo que lo de arriba Un saquito Quiero comprar un saco Porque anda mucho en la moto el viejo Para que no se me enferme Creo que lo vamos a encontrar en esa tienda A ver, Miguelas Ven, acompáñame Aquí anda la plebada esta ¿Qué rollo, plebada? Hola ¿Qué rollo? Miren A este, Miguelas Aquí vamos a encontrar saquitos, padrino ¿Un suetercito? Simón Un pumito ¿Una de...? ¿Una de viernes? Ese rojo Tenemos No, de esta madre Son puras playeritas Sí, son playeritas Vanga larga nomás ¿Una de Free Fire o qué? ¿Le compramos una de Free Fire, viejo? ¿Estaría bien? Este está, este me hace bien Sí, güey El frío está muy bueno Guacha Guacha, Miguelas Eh, güey Ese está Ese está bien niño, güey Y para la motito, güey ¿Qué da? Simón A ver, ahí queda ¿Qué? Sí, sí la hace Sí, tú le prende lo que vea A ver Y está suavecito Está bien ¿En cuánto está, viejón? ¿En 2.80? ¿Te agrada que me lleve este? Sí, 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 sí Le voy a comprar un pantaloncito para ir en un... ¿Cómo? Un pants Un joggercito Un joggercito bien perro Este que mira ya Le va a quedar perro este fuerte Me lo voy a llevar este Jálate, jálate Me lo voy a llevar este Bueno, lo tengo que mostrar, güey Listo, güey Ya hicimos la primera compra Fueron 2.80 Nada más Nos quedan, ¿qué? 520 pesos Para armar la vez Con panillo Así que Hay que darle Que no vea Que no vea Que no vea Calma, no puede ver esto Fueron que te agarraste Digo Ey, ey, cálmese pa Spoiler, spoiler, spoiler Spoiler, cálmese pa Ahorita al final te lo voy a mostrar todo, güey Ya está Te quiero decir que compré una buena prenda Mira, cuando vayamos a llegar a un lugar donde ya vas a comprar Me dices tú para armar Lo otro que te quiero comprar ya lo tengo más o menos visto Y te lo voy a decir yo Ya, 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 ya Amigos, acabamos de llegar a otro de los lugares donde le voy a comprar al niño Esto que lo tenían visto, claro, padrino Desde la primera vez que lo mire Dije, esto es para el niño A ver, ni le queda chilo Lo que no sé Me estoy decidiendo si por este Que es muy diferente El estilo, güey Trae su cadenita Y trae su Como que es esto, padrino Como su correita Esto que le va a quedar el perro Y de este, güey Ya completaríamos bien Y creo que nos va a sobrar todavía Por supuesto Oiga, ¿este cuánto lo tiene? 400 Padrino ¿Aitano? ¿Qué te parece? Se va, se va ¿De qué puede ser el niño de esta madre, güey? Bueno, plebes Vamos a pasar a comprar este Este fue el que me agradó más Aquí para que eche el viejo a su perrecita Y pues hay que darle por un pa' delante Ánimo Allá, ya, ya, ya Tengo un bolsado, padrino Vamos a ver la emoción del niño ahorita A ver si le gusta ¿Así salías, Shai, cuando venías a la compra? Con tu bolsita Muchas gracias, muy amable ¿Eh? Sí, güey Pues cuando venía acá a comprar Con mi bolsita Pero pues yo me iba caminando Pues porque por aquí por atrás Llegas allá Al lugar donde yo vivía Aquí vivías cruzando la barda Aquí casi cruzando la barda Padrino caminando Llega uno Bueno, pues hay que buscar al niño Para ir a mostrarle esto Sí, sí, sí Aunque me sobraron Es como 120 pesos ¿Qué podemos? Una trucita Una trucita Una trucita, evidentemente Para acá está una trucita Arre, arre, arre Amigos, pues ya estamos aquí A punto de comprar la última prenda Para completarle el outfit al niño Por aquí tengo una prenda Por acá otra prenda Y pues me falta comprar unos bochos Unos bochacitos, Miguel Estaría bien Estaría de perlas, no, güacha Aquí tenemos esto, mira, gallo Estos son de hombro Mira, Olimpo Unos bochacitos Mira, trucitas Padrino, mira Hay trucitas Y hasta, güey, es como guapa Oye ¿Qué? Si le compramos uno de chica mala ¿De lady? Sí, una de niña, guacha A ver, a ver, a ver Mira, me encanta este rosado Ese está perro, güey Como de abuela Como de abuela Sí, sí, sí Pero el niño es más sexy, güey Guacha, 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 guacha Guacha, madre, trae elástico ¿Cómo es blusa? Es una blusa, ¿no? ¿Una blusa, viejón? No, no ¿Una blusa? Calzonaje, calzonaje ¿Qué esta madre se sale por aquí, por arriba? Ah, ya, pinche ¿Le lleva uno de estos? Arre, 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 arre ¿El azulito qué color? Tenemos amarillito, cafecito, rosa Sí, el azulito, el azulito que destaque El azulito que destaque ¿Cuánto cuesta este, viejo? Tengo, tengo en 60 ¿En 60? Ahí está Demelo Me lo voy a llevar este chico Eso me hecha Deme una vueltita Le quiero entregar las prendas a la persona en secreto Eso es gracias Y vas a dejar las otras prendas ahí, güey ¿Aquí me lo voy a echar a? Porque es la sorpresa, güey Sí, 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 sí Ya está, muchas gracias, viejón Arre Juga Juga Amigos, ya me encuentro... Aguas, 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 aguas Eh, 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 Starlin Starlin Ya me encuentro con el personaje que le hice esta compra de este outfit Siento que te va a gustar, padre Siento que son prendas a tu estilo Yo no sé por qué siento que me va a comprar algo como muy parecido a lo que tú te pones ¿Me explico? No sé, no sé No No sé Aquí viene el... El ingrediente secreto El ingrediente, la prenda secreta, padre Oye, mire en el video que hiciste con Ayuachi Que le tienes que poner la prenda O sea, todo pues, el outfit Sí, eso se trata O sea, ustedes me visten Entonces te lo tienes que poner ahorita Tirarte esta ropa y ponerte la que te compré yo Me parece excelente ¿Está listo para...? En aquella ocasión me fui con la ropa puesta ¿Quieres que te muestre las prendas aquí o en algún otro lugar? Cuéntamela aquí si quieres Ahorita vamos, nos las probamos Un rondín Dale ¿Qué? 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 La muestra, la muestra, la muestra, la muestra Déjame, amigo, que te muestra primero Déjame, amigo, ¿qué es esto? Este, güey, se salió con la suya ¿Viva? No, güey, te va a gustar Se salió con la suya, mi bebé ¿Cuántas, niño, güey? Con decirte, padrino Que una de las prendas que te compré, güey De lo que me gustó a mí, güey Se me antojó como comprarme a mí una, pues Ah, me da, me da la mochi A ver, güey, esta... Déjame, déjame ver Está ansioso, está ansioso, está ansioso Me estoy preparando, güey A ver, este, déjame ver Te voy a mostrar primero Esto, padrino, ábrelo Que lo va, abra Que lo va, abra Andan unos motitos ahorita, padrino Un suetercito Puma Un suetercito puma, mira La gente está muy perro Me agrada, me agrada Hay propuesta, hay propuesta Me parece atinado Ese me costó Mira, si no llegas a este Podemos ir y que te lo cambien Es perro, güey Pero siento que sí te queda A ver, póntelo por arriba Oh, Stalin, ahorita Vamos a dejar eso para el final Siempre, porque ahorita Vamos a ver La siguiente prenda, güey Tranquilo Tranquilo Siento que te va a agradar Siento que te va a gustar, güey Pues te ha agradado a ti Te viste que quieres uno, güey Pero no te he dicho ¿Cuál de las dos? O tres Ábrelo Que lo va, abra No te digo, este, güey Trae, trae No, este es perro, güey Te va a gustar, padrino Te va a gustar, padrino Sí Sí Hacia falta un jovencito Sí Mira, mira, mira Y este, este vestito le queda al tratercito Naranjado, pues Naranjado le queda al tratercito Cadenita Bolsito muy utilitario Para que tire barro machín ¿Te agradó? Mira bien No hubo, no hubo, no hubo calzado el tiempo ahora Eh, no, 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 no No, 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 no Alcanzó para calzado Alcanzó para calzado Pero me hubieras dicho, pues Mira, güey ¿Cuánto costó? Este costó 400 bolas Ok Este costó 280 Me quedaba de presupuesto 120 ¿Para los tacos? No, ¿cuáles tacos? Falta chingas, güey Falta, falta una prenda, padrino Que es la prenda principal Que quiero que la uses, güey Quiero verte la puesta, güey Quiero ver todo lo de ti con ella Ya no le saca la que... ¿La abres tú, Lauro, yo? No, tú, la abro la tú Deja, la abro la tú Deja, la abro la tú Ya sabía que alguien de estos cabrones Me iba a jugar algo aquí, güey Con esta madre, güey Me puse de pecho, pues Sí, 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 sí Lo que me compre, me pongo Vaya, padrino Ya, ya Voltea, voltea, voltea Ya, ya La blusita, la blusita Mira, la blusita que te compré Es una blusa, güey Es una blusa, güey Es una blusa, Berni Va aquí, pues Es un tapagüevo Es un tapagüevo Eh, bueno, más o menos No me queda esto, güey Si te queda, padrino ¿De qué? Se estira ¿Es que me vas a entrar? Vámonos No, con esta tanca así me entra ¿Ahí está, Daira? Páste, güey Ahí está, ahí está El outfit completo Para verlo, pues Se salió con la suya de Chay Vamos a cortarnos este outfit Y vamos a ver en qué sale ¿Qué? ¿Te vas a poner aquí, no? ¿Aquí? Ah, no, no, obviamente no aquí Pues en otro lugar Ahorita vemos, luego, luego, luego Y bueno, amigos Ya el compa niño Se terminó de poner todo el outfit Aquí lo tengo a mi lado Aquí lo estoy mirando Pero a ustedes no les quiero mostrar todavía Porque es Me aprieta la tanga Una sorpresa Se puso todo a todo Con ti tanga Me gusta cómo se mira Denme ustedes su opinión Dejen en los comentarios Si les gustó el outfit O si no les gustó Pero ni más ni menos Se los voy a mostrar En unas tomas épicas Unas tomas épicas En 3, 2, 1 Vámonos Vamos Y… Y... 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 Y, y eso es Y, 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 y Y, 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 y gran outfit que me hizo su compa Chay, aquí viene ya Miguel Axe, venimos entre cerros y arroyo, vas a venir a verte, mira nomás, donde venimos, el bueno, el chiste es que aquí estaba el tianguis y aquí se tuvieron que hacer las compras, ahí se hicieron las compras, yo me encargué de estar en la grabativa todo el evento, y eres el siguiente no, ah si, eres el siguiente padre de entrarle a esta tómbula, ah pues déjame, le echo irá, cerebro, un poquito, un poquito y para armarte algo, algo bien, no como lo que te han hecho, de bestia, a ver ok, me gusta, te agrada, me gusta, algo gallo giro, si, si, algo placoso, algo que vas a quedar bien machino, todo el mundo siempre tenemos una bajo la manga, por lo pronto, chango, ya perdi otra vez, impresiones, impresiones, que sos Humberto, me la pasé muy bien, me sentí feliz que caminaran por ahí, por ese tianguis conmigo, ya voy a conocer a todo mundo, ya que pues, a toda la raza conocí el chay, pues en su barrio, pues, mi barrio, pues, pues nada güey, también, que perro que te dejaste vestir, creo que no la reé, nada, creo que me gustó, impresiones es que te quedaste contento y, con eso sobre y basta padre, bueno raza, entonces ahí finalizamos este video, ya sabes que yo soy el niño, show, yo soy su compa amigas, yo soy su compa chay, fin, dale, Mira, mira donde andan a cuando vergas Oye, ¿qué traes aquí en la piroga? ¿Qué traes? ¿Quieres pelear o qué? ¿Quieres, qué traes aquí a la verga? ¿Qué traes? Es hablando, es hablando, es hablando Me ha grabado, me ha grabado Gracias.